Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo calcular el parámetro CK para un regulador de factor de potencia, el regulador que vas a encontrar en muchas baterías de condensadores. Para empezar, ¿qué es el CK? CK es un parámetro que establece la relación entre la corriente del escalón más pequeño, o primer escalón, dividido entre la relación de transformación del transformador que está utilizando el regulador para obtener la medida de corriente. Este parámetro al final lo que te ayuda es establecer una especie de banda muerta en el cual va a ayudar al regulador a determinar cuándo ha de ir conectando o desconectando cada uno de los escalones. Para verlo más fácil vamos a poner un ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es un escalón de 20kW a una tensión nominal de 440 voltios. Muy importante, esta potencia nos la va a entregar a 440 voltios, pero en cambio la tensión de servicio o tensión de red que vamos a tener va a ser una red trifásica de 400 voltios. Esto es un punto muy importante y es el primer paso que veremos a continuación para calcular la potencia real que nos va a entregar la batería de condensadores, no a 440 voltios sino a la tensión real del servicio que tenemos. Para ello os dejo aquí un vídeo donde lo explico, más que nada porque aquí lo voy a poner directamente a fórmulas de forma mucho más rápida, pues es muy importante saber que una batería de condensadores si está sobredimensionada en tensión a 440 voltios, a 400 voltios no te va a dar 20kW, te va a dar menos potencia. Y eso es importante precisamente para calcular este parámetro CK porque si no vamos a tener un mayor error, un porcentaje de error bastante más grande y eso también no es óptimo, no es de todo útil para el propio revuelo para hacer la gestión de las maniobras. Y por último vamos a utilizar un tráforo de corriente de 800 barra 5, ¿de acuerdo? Bien, el primer punto que debemos hacer es calcular la potencia que nos va a dar este primer escalón, este primer paso, a la tensión de servicio, la tensión de red que tenemos, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que en este caso tenemos un sobredimensionamento de la batería de condensadores o de los condensadores de un 10% de más de tensión. Entonces, en este caso, para calcular la potencia a la tensión de red, simplemente lo voy a poner rápido, como os he dicho antes os dejo el enlace arriba, tenemos la potencia a 400 voltios, ¿vale? Que es la tensión de red, va a ser igual a la tensión de red dividido la tensión nominal del condensador al cuadrado multiplicado por la potencia a 440 voltios en este caso, ¿vale? Que son 20 kWR, ¿vale? Entonces, si cogemos la calculadora, simplemente pues lo que vamos a hacer es 400, a ver, 400 dividido en 440 al cuadrado por 20. Pues nos va a dar una potencia de 16,53. Ahora, con esta potencia ya podemos calcular la corriente que nos va a proporcionar este primer escalón. Entonces, vamos a poner aquí 2, corriente, que en este caso simplemente para calcular la corriente sería igual a la potencia a la tensión de servicio dividido entre raíz de 3 por la tensión de servicio. En nuestro caso, vamos a tener 16,53 kWR, 16.530 dividido entre raíz de 3 por 400 voltios, ¿vale? Entonces, si cogemos la calculadora, simplemente hacemos 16.530 dividido entre raíz de 3 por 400, ¿vale? Esto nos sale una corriente de 23,86, 23,86, ¿vale? 23,86 amperios. ¿Qué hubiese pasado? Que es el error que os contaba al inicio de gente que calcula la corriente del primer escalón directamente cogiendo la potencia a la tensión nominal de la batería de condensadores, ¿vale? Que no es a la tensión de servicio. Pues vamos a hacerlo y luego vamos a ver si cogemos un otro color. Si calculamos la corriente, en este caso vamos a coger la potencia nominal dividido raíz de 3 por la tensión nominal del primer escalón. Entonces, en este caso son 20.000 dividido raíz de 3 por 440. Si cogemos la calculadora, vamos a ver que es 20.000 dividido raíz de 3 por 440. Nos sale una corriente de 26,24. Fijaos la diferencia, ¿vale? Es una diferencia, en este caso, de un 10% de aquí a aquí. Por tanto, si utilizáramos la corriente del primer escalón a partir de los valores nominales de la batería de condensadores o del condensador, estaríamos cometiendo un error de un 10% en el cálculo del CK de la batería de condensadores. Con lo cual, ya de por sí, el propio error que puede tener la medida de transformación de corriente, la propia error o tolerancia de los condensadores, ya estaríamos introduciendo un 10% de error, en este caso, para hacer la maniobra de la batería de condensadores. Por eso es muy importante hacer estos dos primeros pasos. O sea, el primer paso es calcular la potencia a la tensión de red y luego hacer el cálculo de la corriente real que tiene el condensador. Bien, el tercer paso es simplemente calcular la relación de transformación del trasfador de corriente. Entonces, si en este caso estamos utilizando un trasfador 800 para 5, pues simplemente debemos de hacer 800 dividido entre 5, ¿vale? Que en este caso nos va a dar 800 dividido entre 5 es igual a 160. 160, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo calculado la corriente del primer escalón y la relación de transformación, ya podemos calcular el punto 4, es decir, el cálculo del CK, ¿vale? Que el CK sea la corriente del primer escalón, ¿vale? Dividido entre esta relación, ¿vale? Vamos a llamar relación. Entonces, si tomamos el valor de corriente, que hay que recordar, era 23,86 amperios, dividido entre la relación, que es 160. Por lo tanto, en nuestro revolor, en este caso, digamos de introducir un CK de 23,86 dividido 160. Por lo tanto, redondeando, nos tocaría poner un CK de 0,15. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos la aprobación de este parámetro en el revolu de factor de potencia de nuestra batería de condensadores. ¿De acuerdo? Bien, si tenéis cualquier duda, puedes dejarlo en la parte de los comentarios o en el blog fornex.es. ¡Hasta luego!